Marillita, salúdeme una amiga que se llama Soylita Ramírez en Houston Saludos Soylita, díganle Pues saludo Soylita De parte de Marillita De parte de Marillita Ah, ahí está, la mera patrona Soylita Que la pase súper rico Que la pase súper rico Y a la amiga G. Arias, la indomable Marillita G. Arias, la indomable No lo puedo decir Despacio G. Arias La indomable La indomable Oiga, bien Marillita, esa mujer dice que no la toman los hombres Dice ¿Qué opina de eso, Marillita? No creo Ah, siempre debe haber algún vaso que Que la doble, la gobierna Sí Esa María Pues hoy Hoy va a comer carne nueva, María Sí Pucha María No coma delante de los pobres, hermana Como el papo del marito se juega Ya viene otra columna de carne y hueso nueva para mis huesos Para mis huesos Mándale un mensaje ahí al nuevo, al nuevo muy Díale que lo está esperando Mira muy, te estoy esperando Nuevo muy, tígame Nuevo muy Para hacerte los siete quiebres Para hacerte los siete quiebres Así que apurate Así que apurate Que hoy llovió Que hoy llovió Ey, cuando llueve es bueno, va a estar emparejado Yo no tengo necesidad de estar aguantando frío Esa María es otro rollo Venite que te espero con los brazos abiertos Bueno, a lo mejor con los brazos Que frío, no vamos a aguantar Dígale Frío, no vamos a aguantar Diseñando toda la alcancía Ay, qué María, hombre Ay, María, María Mira el pute sonaguera, ve María María, María, María La más bonita de la zaperita Ah, pero ustedes supieran que... No la quieren ahí, María Hay varias gente más afeja Que a mí me dicen Marita, qué fea Que aquí, que allá Y supieran Esas personas Que piden lo que tienen Usted se come las mejores cosas, María Yo me como las buenas palomas Ajá ¿Qué les manda a decir a esas mujeres? Mujeres envidiosas de la zaperita Entonces, María Mujeres envidiosas Supieran que yo También como palomas nuevas que ustedes no han entrado Palomas que no entran en cualquier hueso ¿Donde hay carne, María? Son donde hay carnes Ah, vaya Y el que la ha probado La, la ha vuelto a buscar Mi, mi cosita ¿Cómo, Zuchi? Vuelve loco, María? El que la ha probado Ya puede ser por primer ven Hasta el número de teléfono Me supieran ustedes que me dejan a mí Para que usted los vuelva a llamar, María Para estarse comunicando conmigo De, 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 de sabrosa que me han hallado Marillita, y usted, aparte de Marito, ha estado enamorada de otro hombre Pues yo sé, porque usted sabe que si una paloma se le va a uno Uno no puede estar con otra No puede estar, quiero decir, esperando, hacen años, otra Esa que venga esa vieja Tiene que buscar algo nuevo, María Usted sabe, usted sabe que uno Tiene que estar con una paloma allí De carne y hueso, ella cerca Por todo y todo, María Sí Así es que Marito Después que no se vaya a lamentar Cuando, cuando mire que esta, que esta, que esta burbita mía Tiene, tiene paloma nueva De carne y hueso Que no vaya a llegar llorando, María Que no vaya, que no vaya Que después Es el que se lamenta María y si llega llorando, María No lo recibiría Pues yo no lo recibo Ya no, María Por, por papu Que ha sido haberse ido Que terrible, va Yo no le puse una muchacha en el pecho Ni una que estaba en el pecho Para que se fuera Así es que el día de mañana Que me venga a llegar acompañada Que no me vaya a decir Que no se lo desperté Tiempo no tengo de haberlo llamado Y él sin venir Entonces que como aludo Yo no lo voy a estar Yo no me lo voy a andar arrastrando Ya tengo otra paloma nueva A su piel amar esto Mejor que la de él Más rico, riquitiqui, María Sí No tarden en caer en mi brazo Mi María Los devora, María Conmigo los devrotamos Que de sabrosa Que me hayan después No me quieran dejar Otro rollo, María María Usted me tiene que dar receta Mi María Porque a mí no me sale Pero ni la hora, María Es de amigo No me sale ni la hora, María Entonces ¿Cuál es la receta, María? Hay que Hay que hacerlo bien en la cama ¿O qué, María? Hay que hacerlo bien en la cama Con toda la ley Sí, porque En principal El hombre Tiene que complacerlo a uno Porque si no lo complace Se queda comiéndolo Escucha, yo la voy a La voy a hacer mi maestra A usted, María Para que me dé clases De amor Pues sí ¿Me daría clases de amor Usted, María? Sí ¿Para conseguir muchachita? Sí Ah, bueno Para irmele de un solo También Sí Sí Esa, María Pues sí, María Tú ya vas a tener dueña Tu culpa Ahora va a ser la ex Dígale Después no vayas a venir Pramando Ay Ey, pero anda buscando Otras canechas, Marito Pero ya tiene dueño Tu cane Ya tiene dueño Tu canecha La que te hacía Los siete quiebres La que te hacía Los siete quiebres Yo te estoy hablando Con la verdad No te estoy hablando Con bromas No, no, un turismo Es de María Tío Magno Es de Marito Está loco Este marito está loco Bien Está loco Y no te hacía Y no te hacía